Muchas gracias, señor presidente. A la señora de Vox decirle que soy de los que va a votar a favor y estoy seguro que si Dios existe me perdonará, porque sabrá entender que votamos teniendo en cuenta valores tan importantes como la solidaridad, la piedad, la compasión, cosa que parece que no tengan en cuenta estos grandes cristianos que quieren dar lecciones aquí. Al Partido Socialista, en lo que nos ocupa, agradecer al PSOE que haya recogido nuestra enmienda que hicimos anteriormente al punto 6 por lo que hace las ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y decir que el turismo es muy importante para el Estado, pero también muy importante para nuestra comunidad autónoma. Aproximadamente representa el 14% del PIB español y el 14% del PIB valenciano, el 15% del empleo valenciano. Por tanto, es muy importante que no solo hagamos PNLs, sino que aceleremos en la medida de lo posible que estas ayudas sean posibles. Porque si alguien pasea por el territorio valenciano, verá destrozos en playas, paseos marítimos, dunas, en definitiva, daños absolutamente muy grandes. A cabo, debemos reparar los daños. Por supuesto que hay que hacerlos porque además se acerca la temporada turística. Pero además debemos empezar a prevenir que esto no se vuelva a ocurrir. Moltísimas gracias. Muchas gracias.